Estamos en la época de terror por excelencia, la cual nos invita a sumergirnos en los oscuros rincones del medio virtual. Para celebrar esta temporada escalofriante, hemos compilado un ranking definitivo de las franquicias de videojuegos de terror más impactantes de todos los tiempos. Exploramos franquicias clásicas inolvidables y nuevas propuestas que han sacudido el género, pero sobre todo, destacamos las sagas que han hecho temblar a jugadores de todas las generaciones. Prepárate para un viaje histórico a través de mansiones embrujadas, apocalipsis zombies, pesadillas psicológicas y horrores cósmicos que han dejado una huella indeleble en la historia de los videojuegos. Esto es, del peor al mejor, grandes franquicias de terror. Luigi's Mansion El Gamecube fue la primera consola de Nintendo que se estrenó sin una entrega de Super Mario. Su lugar lo tomó su hermano menor, asustadizo, Luigi. A pesar de que estos títulos son temáticamente diferentes al resto de esta lista, ver al bigotón de verde en ambientes oscuros, tenebrosos y batallando contra fantasmas en una mansión embrujada fue algo que jamás imaginamos, y muchas veces lo inusual y poco común genera algo de terror. Aunque Luigi's Mansion no es una serie que provoque pesadillas, son los más oscuros y fantasmagóricos del universo de Mario, y su legado es indiscutible. Poppy Playtime Objetos inanimados que se convierten en criaturas infernales, jumpscares y un lore innecesariamente complicado. No, no hablamos de Five Nights at Freddy's, nos referimos a Poppy Playtime, una franquicia emergente que sigue la estela del juego creado por Scott Gatton. Aunque añade elementos de acertijos y un diseño llamativo a la mezcla, hace poco por innovar la fórmula del terror infantil, y su formato episodico ocasiona que la experiencia se sienta vacía e incompleta. Tiene un lugar en esta lista porque se convirtió en un ícono para las nuevas generaciones. Al final del día, es un logro impresionante que Huggy Guggy, Catnap, Mummy Long Legs y más personajes tengan peluches que se venden fuera de las escuelas. Una prueba de su gran impacto cultural. Metro ¿Qué horror puede ser más grande que el de una guerra nuclear y sus consecuencias? Sin duda, Metro tiene una de las ambientaciones más terroríficas, sombrías e inquietantes de la industria, precisamente porque está inspirada en las novelas del escritor ruso Dmitry Glyovkovsky, situadas en un mundo posapocalíptico donde todo grita peligro. 4A Games logró trasladar a la perfección este universo donde la humanidad sobrevive en túneles subterráneos y es asediada por criaturas mutantes, desastres naturales y facciones enemigas. Además, escasean todos los recursos necesarios para la subsistencia. Aunque Metro 2033, Metro, Last Night y Metro Exodus no son necesariamente juegos de terror en el sentido estricto de la palabra, su claustrofóbica, ambientación y elementos de supervivencia convierten a esta experiencia en un digno contendiente de esta lista. En 2024, debutará Metro Awakening, nueva entrega que llevará a su universo a la realidad virtual. Bioshock. Ni dioses ni reyes, solo el hombre. Esta frase nos da la bienvenida al sueño convertido en pesadilla de Andrew Ryan, un visionario que decidió que había una vía alterna al capitalismo, el comunismo y el orden religioso. Bioshock sorprendió desde su campaña previa con anuncios sobre una ciudad construida en el fondo del mar. Lo que no esperábamos era encontrar a Rapture en ruinas como testigo mudo del momento en que todo terminó, aquella fiesta de año nuevo de 1959, cuando supuestamente colapsó su sociedad perfecta. Irrational Games, liderado por Ken Levine y 2K Marin, demostró que había mucho más que guerra, situaciones espaciales u oscurantismo futurista para los FPS. Recorrer cada pasillo en Rapture se convirtió en una experiencia de asombro, por lo que alguna vez fue un lugar bello, pero también de terror, cuando se materializó la espiral de locura en que cayeron sus habitantes. Inevitable pensar en esta obra en tiempos de juegos de terror. The Last of Us Para 2013, Naughty Dog ya era la gran estrella de PlayStation. Se habían curtido en los plataformeros 3D con Crash Bandicoot, en las aventuras de mundo abierto con Jak and Daxter y en la acción triple A de alto presupuesto con Uncharted, que seguía. Demostrar que también había un lado maduro, serio, quizás oscuro. Eran los tiempos de The Walking Dead, así que la temática de apocalipsis zombie y el drama de los supervivientes estaba en la cima. Neil Druckmann y Bruce Strolley dieron un giro a la fórmula. ¿Qué tal si, en vez de un virus, bacteria, vudú o anexas, se tratara de un hongo que existe en la vida real y que se distingue por tomar control absoluto de su huésped? El Cardyceps fue presentado a los videojuegos y, con él, una aventura memorable, pero también aterradora. Joe y Ellie, reunidos por la tragedia, repartieron dosis de acción y drama, pero también de terror y tensión al máximo. Los clickers, infectados por el Cardyceps, no ven, pero escuchan, así que el sigilo y la estrategia eran clave. Saber que el mínimo ruido delataba tu posición fue parte crucial de una experiencia brutal. Sí, es un elemento básico del género, pero bien diseñado y ejecutado sirve a perpetuidad. Sin duda, esta saga se convirtió en un ícono del terror contemporáneo en los videojuegos. Gears of War ¿Uno de los íconos de Xbox es un juego de terror? Aunque no lo creas, es un debate que persiste desde aquel lejano noviembre de 2006. A nivel personal, consideramos que Gears of War es un juego de acción, con elementos de horror, y vaya que luce desde esa perspectiva. La obra de Epic Games y Cliff Blesinski nos puso de inmediato en el campo de batalla dentro de un mundo en manos de los Locust. Por supuesto que existe la zona de confort de controlar a un badass como Marcus Fenix, y estar acompañado de un escuadrón de la muerte que te hace sentir poderoso. Pero eso se ve complementado con los escenarios que muestran el desastre de cada rincón. Y por supuesto, esto incluye sangre, huesos, vísceras, ejecuciones y más. Está breve, pero satisfactoria relación entre sentirse atemorizado por un enemigo horrible o una criatura salida del infierno, y saber que ese susto que te provocó puede ser redimido de inmediato con armas de alto poder, es la parte esencial de su encanto. Dicho todo esto, ¿no será que disfrutes Gears of War de manera inconsciente porque sabes que, a diferencia de juegos del género de terror, aquí tienes el poder en tus manos y eres un hueso duro de roer? House of the Dead En 1997, SEGA nos tomó a todos por sorpresa con House of the Dead, un llamativo shooter sobre rieles lleno de altas dosis de acción, horror clásico, mucha sangre y zombies por montones. La franquicia popularizó el terror en las salas arcade y le dio un nuevo nivel de inmersión gracias a sus controles, que eran pistolas de luz. Sus escenarios, criaturas y peleas contra jefes temibles, fueron la fórmula del éxito que permitió que SEGA trabajara en varias secuelas. La serie tuvo un fuerte impacto en la cultura popular e incluso hubo varias adaptaciones al cine que es mejor olvidar. Luego de cinco entregas principales y diversos spin-ups, la franquicia se ha mantenido activa con relanzamientos, versiones extendidas y remakes. House of the Dead es un clásico que ocupa un lugar muy especial en la historia de los videojuegos de terror. Little Nightmares El género de plataformas tiene pocos exponentes de terror, entre ellos Inside y Limbo, que son los mayores representantes de esta extraña combinación. Dacer Studios hizo lo propio y combinó elementos de plataforma, terror y puzzle y los colocó en una atmósfera al estilo de Tim Burton, para crear un mundo de pesadilla que refleje los peores miedos de la infancia. Little Nightmares nos lleva a un mundo retorcido, ahogado por el silencio y la maldad. Los escenarios están llenos de peligros, así que lo más importante es sobrevivir y encontrar la forma de seguir adelante. La ambientación retorcida y sus habitantes que nos superan en tamaño provocan repulsión, miedo y una sensación de estrés constante. Dino Crisis Los dinosaurios son criaturas increíbles, algunas casi mitológicas, porque eran depredadores carnívoros dispuestos a desgarrar y acabar con todo lo que se movía. Este perfil sanguinario motivó a Capcom a crear Dino Crisis, una saga breve que podríamos comparar con Resident Evil, porque el sistema de juego era casi una calca. La diferencia es que, en lugar de huir de zombies y mutantes, el enemigo principal son los dinosaurios, de los cuales había que correr sin detenernos a respirar. Enfrentar cara a cara a un velociraptor con garras y dientes afilados no es una opción muy inteligente. Los primeros dos juegos tuvieron gran aceptación porque tenían escenarios salvajes y más dosis de acción que otros juegos de Capcom. Además, Regina, la protagonista, pasó a la historia, por su cabellera roja y excelente diseño. Dino Crisis se ganó la confianza de todos porque era capaz de aumentar nuestra frecuencia cardíaca mientras huíamos a toda velocidad de depredadores naturales. Después de 3 años del debut del segundo juego, Dino Crisis 3 cerró la trilogía. Los entornos en 3D nos enfrentaron a nuevos dinosaurios mutantes en el espacio, y la experiencia era completamente diferente. Así fue como el cierre de una saga con mucho potencial que intentó renovarse, terminó extinta. Slenderman A veces solo se necesita llegar en el momento correcto para triunfar. La prueba es Slender, The 8 Pages, juego de terror basado en la popular creepypasta de internet. Su concepto es muy sencillo, estamos en el bosque y debemos encontrar 8 hojas antes de que un ente paranormal nos atrape y… bueno, eso es todo. Este videojuego de terror encontró el éxito porque su debut en 2012 coincidió con el auge de los creadores de contenido en YouTube. Es uno de esos casos curiosos en los que resulta más divertido ver a otros jugar y reírnos de sus reacciones que disfrutarlo en carne propia. Lo explosivo de su popularidad le permitió expandirse y convertirse en una franquicia. Slender The Arrival fue la entrega más ambiciosa porque presentó un arco narrativo y niveles amplios, aunque estuvo lejos de ser una obra maestra. De cualquier manera, la serie dejó una marca en la historia del internet y en la nueva era del terror. Layers of Fear Blubber Team ha forjado su prestigio como desarrollador de juegos de terror a lo largo de los años. Su punto más alto llegó cuando se encargaron del remake de Silent Hill 2, pero el título que los puso en el mapa fue Layers of Fear, que toma la perspectiva en primera persona para darnos un amplio panorama de la mente trastornada de un pintor. Lanzado en 2016, Layers of Fear es un recorrido surreal a lo largo de un espacio que se transforma y juega con nuestra cordura. Aunque nos pone a pensar con acertijos, la mayor parte del tiempo la experiencia es contemplativa. Si fuiste de los afortunados en probar P.T., notarás que toma mucho de él, pero usando la temática artística para ahorrarse el contexto y justificar la aparición de pinturas que mutan frente a nuestros ojos. El resultado es un recorrido depresivo que nos lleva por habitaciones desordenadas, donde los lamentos y las risas en nuestra cabeza cortan de tajo el silencio. Layers of Fear fue la carta de presentación de Blubber Team, que además de contar una historia complementaria como DLC, expandió su universo con una secuela y un remake. Alien tiene un enorme legado sobre sus espaldas. La franquicia de horror y ciencia ficción fue un éxito arrollador en el cine y pronto dio el salto a los videojuegos, con un sinnúmero de adaptaciones que intentaron capturar la esencia aterradora de su universo y de letal xenomorfo. Los juegos de Alien han sido una montaña rusa, pues hemos visto desastres auténticos que dan miedo por lo malos que son, como el juego de 1982 para el Atari 2600, que fue un infame clon de Pac-Man, o Aliens Colonial Marines, que falló en todos los sentidos. Por otro lado, también hay auténticas joyas como Alien Isolation, considerada la mejor adaptación hasta ahora, y Aliens Dark Descent, que cumplió sin ser espectacular. La saga ha explorado todo tipo de géneros, desde aventuras gráficas hasta shooters multijugador, acción y aventura, beat them ups y mucho más. Deadly Premonitions Cuando decimos que pienses en un buen videojuego, ¿qué viene a tu mente? Seguramente una experiencia con gráficos espectaculares, con un sistema de juego impecable y elementos técnicos bien pulidos. Sin duda todo eso ayuda, pero algo que nos demuestra que los videojuegos pueden ser considerados arte, son los títulos verdaderamente desastrosos en lo que mencionamos, pero que conectan con su audiencia. Deadly Premonitions es un ejemplo perfecto, porque es una franquicia que odias por sus deficiencias o que amas por su enorme carisma. Son juegos visualmente feos, con un desempeño y sistema de juego torpes que compensan todo con grandes personajes, un guión fantástico y un estilo único. Pese a ser un survival horror, Deadly Premonitions se toma las cosas con humor y se atreve a ser extraño y ridículo para crear una aventura surrealista con tintes de Twin Peaks. Sin duda, esta saga es una bendición disfrazada. D Hemos hablado de varias franquicias de terror que marcaron época, y se convirtieron en grandes éxitos que siguen vigentes, pero hay otras que dejaron una marca que jamás podremos borrar. Una de ellas es D. Nacida de la genialidad de Kenji Eno y el estudio Warp, D es uno de los primeros videojuegos de horror en verdadero 3D, por lo que el estilo visual está lejos de cumplir los estándares modernos. No queremos que esa información te aleje de esta experiencia, pues su ambientación es única y por momentos puede rayar en lo ridículo, pero logra perturbar por el nivel de surrealismo. En D hay muchos elementos valiosos, pero el más importante ni siquiera está dentro del disco. Lo que lo hace una serie de horror tan importante es que representa la lucha contra la censura y la disposición de un creativo a realmente romper el molde. Mientras Kenji Eno desarrollaba D, temía que los temas que trataba el juego lo censuraran, así que se puso creativo para evitar que lo prohibieran o cambiaran. Por ejemplo, muchas de las secuencias más brutales permanecieron en un secreto para la mayoría del equipo de desarrollo. Preparó una versión limpia que fue aprobada, y entregó tarde la versión final para ser el responsable de entregar el máster a los fabricantes. En el camino, cambió el máster censurado por la versión brutal, para asegurarse que su visión llegara a las manos de los jugadores. Pathologic El género de terror en los videojuegos ha llegado en varios sabores. Tenemos desde experiencias con una ambientación que te pone los pelos de punta, hasta títulos que llevan la violencia gráfica a otro nivel con imágenes que nos marcan de por vida, y otros que apuntan a los jumpscares para que el corazón se nos suba a la garganta. Un tipo de terror un poco más raro, pero también mucho más especial, es el que aprovecha al máximo sus recursos para conectar el sistema de juego con la narrativa y crear una experiencia desgarradora. Precisamente, eso es Pathologic. En definitiva, Pathologic no es para todos, es una píldora difícil de tragar. Y ese es el punto. Aquí seguirás a tres personajes que ven como las fibras de un pueblo se deshacen poco a poco por la culpa de una enfermedad letal. Situaciones de vida o muerte, donde el alimento y las medicinas escasean, te llevan a situaciones desoladoras que demuestran que en los momentos más crudos, ser una buena persona es un ideal imposible. Todo esto se presenta acompañado de eventos inquietantes que hacen de Pathologic una de las experiencias de terror más dolorosas en los videojuegos. Después de todo, ¿qué hay más terrorífico que descubrir que perdiste hasta tu último gramo de humanidad? Dead by Daylight Dead by Daylight demostró que el terror se puede vivir en compañía. Su concepto es muy sencillo. Cuatro sobrevivientes deben reparar cinco generadores para escapar del escenario antes de que un asesino, controlado por otro jugador, los elimine uno a uno. En 2016, era una idea refrescante que se alejaba de las experiencias de un jugador más tradicionales. El proyecto asimétrico de Behavior Interactive es considerado el Super Smash Bros. de los videojuegos de terror, pues actualmente reúne a muchos personajes invitados de películas, series y otros títulos. Desde Pyramid Head de Silent Hill y Michael Myers de Halloween, hasta Jill Valentine de Resident Evil y Lara Croft de Tomb Raider. Dead by Daylight se convirtió en una franquicia con múltiples spin-ups, aunque ninguno sobresalió. De cualquier manera, la entrega principal aún es tremendamente popular. Y si bien es difícil decir que es una experiencia aterradora, su impacto en el mercado de los multijugador es innegable. American McGee's Alice Nada es más fuerte que el poder de la mente. Así que, cuando colapsa, el caos que detona puede destruir lo que sea. La locura es la motivación de American McGee Alice, una saga de dos juegos donde se combinan los libros de Lewis Carroll con una historia de tragedia y venganza. La primera entrega salió en el año 2000 para presentar a Alice, una víctima de un suceso traumático que la asumió en un profundo estado catatónico, mientras su subconsciente habita en un mundo de pesadilla. La presentación de American McGee Alice evoca el terror y su música quiebra la calma con melodías que se clavan como agujas. Este juego de acción con elementos de plataforma provoca miedo por su naturaleza oscura y personajes grotescos. Y el segundo título mejora en todo sentido lo que vimos en el primero y profundiza en el origen del conflicto que aqueja a Alice, con una narrativa más clara, motivada por el odio y el filo de la espada Borpal. Aunque fue diseñado como una trilogía, la última parte titulada Alice Asylum nunca vio la luz porque las bajas ventas de los primeros juegos no convencieron a EA de continuar con el proyecto. Es irónico que American McGee Alice cerrara su ciclo de forma tan trágica como su protagonista. Siren. El horror japonés es especial porque crea atmósferas extrañas y aterradoras a partir de situaciones y espacios nada convencionales. El miedo provocado por lo desconocido y lo que no podemos ver es el fuerte del terror psicológico. Y en Siren logra que nos sintamos incómodos por los rostros realistas plasmados en modelos poligonales. La intención es hacernos creer que estamos viendo personas de carne y hueso mientras luchan por sobrevivir en una aldea maldita, como si fuéramos espectadores de un reality show extremo que disfruta haciendo sufrir a sus participantes. En el primer juego exploramos la historia de 10 personajes que suceden en diferentes momentos, pero ligados por lo que ocurre en la aldea de Hanuda. Los habitantes de ese místico lugar se convirtieron en seres de ultratumba, conocidos como Shibitos, una especie de zombies encargados de cazar y acabar con los visitantes. Lo único que nos ayuda a salir adelante es un poder místico que nos permite ver las cosas desde su perspectiva y aprovechar su ubicación a nuestro favor. Conocido como Forbidden Siren en Europa, este juego está lleno de simbolismos y una carga cósmica que le da fuerza a su historia. Con una poderosa carga japonesa, Siren despide a una vibra parecida a Silent Hill, porque su director es Keichiro Toyama, creador del terrorífico juego de Konami. Siren tiene dos juegos y una especie de remake con menos reconocimiento del que merecen. Led for Dead Es probable que muchos estén en desacuerdo con nosotros. Después de todo, Led for Dead es principalmente un juego de acción multijugador, pero uno que realmente puede asustar. Jamás olvidaremos la primera vez que nos encontramos con una temible witch, o escuchamos la canción del Tank y desconocíamos el terror que se avecinaba. Valve solo necesitó dos entregas y un par de contenidos descargables para convertir esta franquicia en una de las más icónicas de la década pasada. Sin duda, derrotar oleadas de muertos vivientes mientras cuidamos las espaldas de nuestros compañeros genera una combinación de adrenalina y tensión que ningún otro juego o sucesor espiritual ha igualado. Estamos conscientes de que para muchos Led for Dead no es una saga de horror, pero creemos que merece su lugar en esta lista porque su excelente soundtrack y diseño sonoro construyen una ambientación opresiva y, francamente, aterradora. Fear Mientras los FPS se encaminaban hacia la guerra contemporánea y llegaron a una cima de la que no querían bajar, el survival horror vivía su ocaso. En 2005, Manalith Productions tomó lo mejor de ambos mundos y lanzó Fear First Encounter a South Recon. La base era conocida, ser parte de un escuadrón táctico y especializado, pero con la diferencia de ir contra fuerzas paranormales, no un ejército ni criaturas espaciales. Este FPS supo aprovechar la inmediatez de la cámara en primera persona y la creación de una atmósfera aterradora para mostrar que ambas propuestas podían complementarse. Fear destacó porque provocaba miedo hacia lo desconocido y por su sistema de inteligencia artificial que nos hacía pensar y sentir que los enemigos de Ultratumba eran capaces de entender nuestros movimientos y decisiones. Las secuelas dejaron mucho que desear. El primer juego siempre será alimento primordial para nuestras pesadillas. The Dark Pictures Anthology The Dark Pictures Anthology es una franquicia de terror y supervivencia desarrollada por Supermassive Games, que se hizo popular por sus historias interactivas, donde hay que tomar decisiones rápidas para avanzar en la trama y conseguir diferentes caminos y finales. Cada entrega tiene cinco personajes que sobrevivirán dependiendo de las decisiones que tomen los jugadores, lo que incluye opciones de diálogo y acciones. Son cuatro los juegos que hasta el momento forman parte de la primera temporada. Man of Medan, Little Hope, House of Ashes y The Devil in Me, y se espera que a partir de 2025 inicie la segunda con Directive 80-20. Esperamos que The Dark Pictures Anthology siga sorprendiendo a los jugadores con una experiencia no apta para indecisos y miedosos. The Walking Dead The Walking Dead tiene muchos videojuegos que van de lo decente a lo terrible, pero la saga de Telltale es una de las mejores experiencias narrativas de la última década, aunque difícilmente podríamos catalogarla como aventura de terror 100%. Desconocer quién viviría o moriría nos mantuvo al filo del asiento. La travesía de Lee Everett y Clementine sigue la filosofía del cómic y la serie, pues presenta una historia trágica donde los zombies solo dejan en evidencia lo terrorífico que puede ser el humano en situaciones límite. El tono melodramático crea un ambiente aprensivo, porque desde el principio se deja claro que nadie está a salvo. Aunque la narrativa decayó con el paso de las temporadas, la primera parte es un masterclass de cómo crear una historia emotiva y poderosa. Sin duda, The Walking Dead de Telltale demuestra que el miedo a perder a aquellos que amamos es más terrorífico que los muertos vivientes. Alan Wake Alan Wake es una saga de aventura y terror psicológico que presenta a un exitoso novelista que intenta develar el misterio de la desaparición de su esposa durante unas vacaciones. A lo largo de su búsqueda, Alan Wake descubre que sus vivencias están relacionadas con la trama de su última novela, y la sensación que deja esa revelación quizás sea una de las experiencias más terroríficas. La propuesta llamó mucho la atención en su estreno en 2010, por su estructura con base en capítulos, giros en la trama y suspenso, una combinación que sigue siendo recordada con gusto y un poco de nostalgia. Hace poco se lanzó su segunda entrega, que se acercó más al género de supervivencia y terror en tercera persona, además de que se puede elegir entre jugar como Alan Wake o Saga Anderson, cada uno con su propia historia. Este juego no tuvo el alcance esperado, pero nos queda claro que el novelista tiene todo lo necesario para mantenerse en la industria. Five Nights at Freddy's El factor sorpresa garantiza una reacción en cadena que pone en alerta todo nuestro cuerpo. Un susto que es capaz de aumentar el ritmo cardíaco, hacernos gritar y acercarnos peligrosamente a un estado crítico puede sonar peligroso, pero la verdad es que nos encanta. Y Five Nights at Freddy's se convirtió en un especialista en provocarnos todo eso. Su creador, Scott Cotton, transformó la labor de un guardia de seguridad en algo escalofriante. Y desde el primer momento, revisar las cámaras de un espacio sumido en tinieblas pone nuestra paciencia y estrés al límite. Sabemos que nuestra integridad está en riesgo cuando descubrimos que no estamos solos y que grandes animatrónicos se acercan poco a poco a la sala de monitores. Con el paso de los años, Five Nights at Freddy's se volvió un pilar del género de terror y a los jugadores más jóvenes les fascina. Irónicamente, la historia de la saga es deprimente y está manchada de sangre, pero carece de contenido gráfico que pueda elevar su clasificación. Five Nights at Freddy's ha amasado un gran número de juegos, spin-offs, libros y toneladas de juegos hechos por fans. El fenómeno que muchos critican porque dicen que está dirigido a niños parece no tener fin. Clock Tower Clock Tower es uno de los precursores del survivor horror como lo conocemos. Lo que lo hace diferente es su escenario de peligro en el que no tenemos control total de la protagonista. Esto resulta estresante, porque debemos ser precisos con nuestros clics mientras nos persigue una criatura con tijeras gigantes. Algunas veces la única opción será esconderse y otras hacer cualquier cosa para no perder la cabeza, literalmente. El primer juego está inspirado en el cine de terror clásico y retoma muchos elementos de directores como Darío Argento. Fue lanzado en 1995 para Super Nintendo y es, por mucho, el mejor de la saga. La mansión llena de peligros, criaturas paranormales y acertijos es el escenario perfecto para provocarnos terror y desesperación. También fue introducido un medidor de pánico que hace que la protagonista, Jennifer Simpson, pueda enfrentar a su verdugo o caer en ese mismo instante. Clock Tower fue una propuesta llena de creatividad que se fue desgastando desde el segundo juego y, gradualmente, esta saga con enorme potencial se marchitó rápidamente. Amnesia Una de las mejores sagas dentro del género de terror es Amnesia. Sus juegos siempre ofrecen una experiencia realmente escalofriante, porque pocos estudios han podido manejar todos sus componentes tan bien como Frictional Games. Amnesia invita a la aventura y exploración con una perspectiva en primera persona y un personaje totalmente indefenso que debe usar su ingenio para escapar de criaturas terroríficas en escenarios donde la oscuridad es tanto un aliado como un enemigo. The Bunker, lanzado en 2023, revolucionó la fórmula del protagonista indefenso, proporcionándote medios para hacerle frente a la oscuridad y la criatura que te acecha. Sin embargo, el miedo crece rápidamente cuando te das cuenta que tu arsenal y herramientas para defenderte son la misma clave para salir con vida del Bunker. ¿Abrirás fuego o guardarás esa última bala que abrirá esa última puerta que impide tu progreso? Esta nueva clase de terror es la que maneja Amnesia. The Bunker Alone in the Dark es otra saga de terror bastante querida por la comunidad. En ella conocemos al detective privado Edward Carnby, quien recibe diferentes casos para investigar pueblos con muertos vivientes y hasta lugares embrujados. Un punto interesante de la primera entrega lanzada en 1992 es que muchos la consideran el videojuego inicial en el género del survival horror, con lo que conquistó a un gran sector de jugadores. La saga recibió una nueva entrega a inicios de 2024, que permitió ver una versión diferente del primer juego y tomó ejemplos de remakes de franquicias como Resident Evil. El título recibió reseñas muy positivas y podríamos pensar en una especie de reinicio que luce bastante prometedor. Outlast Si algo nos ha demostrado el género de terror es que sus juegos se cuecen aparte. Productos que en otros contextos serían considerados malos por su sistema de juego desangelado, resultan experiencias memorables en el mundo del horror. ¿Cuál es la razón? Que logran generar sensaciones profundas en el jugador. Un ejemplo muy claro lo vemos en Outlast, el primer proyecto de un estudio conformado por ex empleados de Ubisoft y Electronic Arts. Outlast llegó en 2013 y rápidamente se convirtió en un enorme éxito. Mucho es gracias a populares youtubers que hicieron una millonada sobreactuando sus reacciones. Sin embargo, lo que lo volvió una leyenda del género es la calidad que tenía desde el inicio. Red Barrels creó un juego que tensa hasta el último músculo de tu cuerpo cuando te pone cara a cara con grotescas criaturas que te persiguen hasta acabarte. Tristemente, las secuelas de Outlast no han alcanzado las alturas de su primera entrega. No obstante, solo el fenómeno que fue hace más de una década justifica su lugar como uno de los grandes del horror moderno. Fatal Frame Podríamos decir que los fantasmas son un fenómeno de la cultura mundial y en algunos casos han superado la línea de la ficción. Las almas en pena son un tema con sentido de las pláticas sobre lo paranormal y han inspirado grandes historias como Fatal Frame. El origen japonés de este juego le permite sumergirse en el folklore nipón, que añade un toque místico a los ambientes iluminados por la luz de la luna y habitados por espectros en pena. La idea de enfrentar algo intangible que es capaz de herirnos, como los fantasmas cargados de sentimientos negativos, son reflejo de una sociedad que creía en los sacrificios humanos para librar a su pueblo de la mala suerte. En este contexto, enfrentamos seres que solamente podemos ver con la cámara oscura, un instrumento antiguo que sirve como una ventana al otro mundo y nos permite exorcizar a los fantasmas mientras descubrimos su origen. Fatal Frame fortaleció el survival horror con una variedad de ánimas llenas de sufrimiento, haciéndonos sentir vulnerables y ofreciéndonos una cámara oscura para atacar. Esta combinación de matices psicológicos nos hizo permanecer en un estado de alerta que pocos conocían. Son cinco los juegos que integran la saga, pero necesitamos que Koei Takamo nos dé uno más que aproveche las bondades de la nueva generación. The Evil Within Shinji Mikami es una de las mentes maestras del horror. Además de crear Resident Evil, imaginó una historia que combina realidades alternas, experimentos siniestros, criaturas monstruosas y juegos mentales. El resultado fue The Evil Within, título de Tango Gameworks, que es considerado una de las joyas modernas del terror. The Evil Within combina a la perfección elementos del horror psicológico y el survival horror para contarnos la historia de Sebastián Castellanos, un detective que lidia con sus demonios internos mientras intenta descifrar un misterio del que depende su vida. La saga resalta por su atmósfera opresiva, su narrativa retorcida y por sus sistemas de juego, que dieron un aire fresco al género. The Evil Within 2 vino a pulir la fórmula con una secuela digna de recordar, pero el futuro de la franquicia es incierto, porque Xbox vendió Tango Gameworks a Krafton, pero conservó los derechos de la IP con Bethesda. Dead Space Aunque muchos lo consideraron el Resident Evil del espacio, Dead Space era mucho más y acercó el survival horror a una nueva generación. Su ambientación abrumadora, su excelente uso del sonido, su lore intrigante y sobre todo, sus necromorfos aterradores, nos sacaron un buen susto en más de una ocasión. Además, su interfaz limpia le dio un estilo único. Afortunadamente, la historia de Isaac y el universo que le rodea se expandió con secuelas, películas y cómics. En esa línea, Dead Space 2 llevó el concepto original al siguiente nivel, porque introdujo nuevos enemigos y exploró la psique retorcida del protagonista. Y aunque la tercera entrega fue muy divisiva, porque se alejó del terror para enfocarse en la acción, tenía momentos tenebrosos que demostraron el potencial de la franquicia. El futuro de la saga de EA permanece como un misterio, pero el excelente remake del primer título fue un grato recordatorio de por qué se consolidó como uno de los mejores videojuegos de terror en toda la historia. Dead Space marcó a los fans de la ciencia ficción y el terror espacial, y merece estar entre los más grandes del género. Silent Hill Para 1999, la franquicia de terror de Capcom ya estaba en la cima, y ese género en los videojuegos era un hecho confirmado. Por supuesto que el éxito resultaría en una especie de lanzamientos por parte de otras compañías, pero nadie esperaba que Konami destruyera nuestra mente, emociones y sistema nervioso. Creado por un auténtico grupo de parias, Silent Hill no quiso mezclarse con la perspectiva occidental del personaje todoterreno, alto y fuerte y experto en armas. Sentirse débil y desprotegido ante un entorno hostil, transmitiría miedo a través del control. Estar en los zapatos de Harry Mason en una ciudad desconocida y en busca de su hija Cheryl generaba desconfianza. Una de las secuencias introductorias mejor creadas que cerraba con un cuerpo crucificado y putrefacto anunciaba la llegada de un nuevo tipo de terror. Silent Hill, sus secretos, su día melancólico y desolado, su noche carcomida y ensangrentada, la historia de culto que condenó a la ciudad, los acertijos, las criaturas, los detalles visuales y sonoros. Vaya, cualquier lista se queda corta ante uno de los mejores títulos de terror de la historia. La desesperanza de sus creadores se convirtió en videojuego y nada fue igual después de su lanzamiento. Resident Evil No fue el pionero, pero sí el que llevó el survival horror a la cima. Un día de 1996, Capcom y Shinji Mikami decidieron que era momento de que el terror marcara a los videojuegos. Y qué mejor que con una obra que a partir de una premisa zombie de cine de clase B apostó por la claustrofobia, el susto repentino, la incertidumbre por no saber que haya la vuelta de la esquina y más. Resident Evil fue la evolución de propuestas como Sweet Home y Alone in the Dark. El paso abrupto al 3D y nuevas tecnologías permitieron la creación de un juego de terror en forma con elementos audiovisuales que dejaban la abstracción en el pasado. La intriga y el miedo que convirtió una investigación en la mansión Spencer en una pesadilla, se grabó con fuerza en la mente de los jugadores de la época. Zombies, criaturas producto de experimentos biológicos y un control con comandos y movimientos extraños, así como ángulos de cámara decididos con cuidado para alimentar el miedo a lo que podría o no haber al dar la vuelta en ese corredor, fueron parte de una experiencia fundacional en el gaming. Nadie que lo haya jugado, olvidará el primer encuentro con un zombie y la secuencia en vídeo que anunciaba que los bonitos paisajes de los plataformeros y las aventuras de fantasía habían quedado atrás. Era momento de sobrevivir. Resident Evil se mantiene como la franquicia de terror por excelencia gracias a su habilidad para reinventarse constantemente. Además, su influencia se extiende más allá de los videojuegos, con exitosas adaptaciones cinematográficas y series de televisión que mantienen vivo el interés del público en el universo de Umbrella Corporation y sus terrores biológicos, y por esto la consideramos la mejor franquicia de terror. Así concluye nuestro recorrido por las franquicias más icónicas y aterradoras del mundo de los videojuegos. ¿Cuál es tu saga favorita de esta lista? ¿Hay alguna franquicia que crees que merecía estar incluida? ¿Qué juego de terror te gustaría haber revivido o reinventado en el futuro? Comparte tus opiniones, experiencias y recuerdos más escalofriantes en la caja de comentarios. Tu voz es importante para mantener viva la llama del terror en los videojuegos.